Gran remate virtual, Rincón de la Guará, generación 2021, letra R. Saldrán a la venta productos de un año. Apertura de preofertas, jueves 17 de noviembre a las 10 horas. Finaliza el sábado 19 de noviembre a las 14 horas. Inicio del remate, sábado 19 de noviembre, 14.30 horas. Todos los productos están preinscriptos en el Gran Premio Polla de Potrillos, Rincón de la Guará, a correrse en julio de 2024. No te quedes afuera, genética y velocidad al alcance de tu celular.